Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like ¿Qué onda, pana? Hola, bebé, morita ¿Qué onda? ¿Ya saben qué vamos a jugar? ¿Tienen alguna idea de qué vamos a jugar? ¿Soy yo o se le está trabando? ¿Se eres tuyo? A mí no se me está trabando ¿O sí se me está trabando? A mí también se me está trabando Pero ignóralo No entiendo la mente de las palabras, panita Tengo dislexia crónica ¿Saben que ya me morí, verdad? ¿Qué? Es que no Pero yo no estoy en ningún lado ¿Qué onda, panas? Hola, morita Hola, morita Sí, es cierto, chicos, hoy estamos con Carlitos Gamer Carlitos Gamer, preséntate, por favor, soy fan Hola, pro ¿Qué significa morder? ¿Morder? Tienes que morder a la gente ¿Y quién eres tú? Yo soy nuevo aquí Hola, soy fan Pero le estoy preguntando quién eres ¿Quién eres, pana? Sí, me copió el screen Yo soy neto, me presento, soy nuevo Ok, chao No, aquí mataron Corre Corre Carlitos Nosotros como somos demasiado pro y no le tenemos miedo a nada Sí No le tiene miedo Oh my god Carlitos Ay, arriba, allá Corre 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 Estamos en otras Ahora sí podemos hacer más que lo que hicimos en el anterior Que no hicimos nada Hola, morita Hola, grabiara Oye, grabi ¿Dónde? Mala ¿Qué significa tu skin? Ok, estoy atrás, estoy atrás, estoy atrás, estoy atrás, estoy atrás Me copiaste ¿Por qué? Oye, sí, son parecidas, pero de diferente color, mira Hola Copita Tú eres un trago gana Besos Nos damos un beso Mira, mira, mira Mira, mira, esto Vámonos Vamos con las chicas Vamos con las chicas Oh my god Me voy a denunciar Vana, me voy a denunciar ¿Por qué te voy a denunciar? Ey, ey, ey Mata a un camino aquí Gravi, gravi, gravi Gravi, gravi Está acá el asesino Está ahí, corre, corre, corre Es ese asesino No, 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 no Gravi Morita, ¿qué es de atrás? ¿Qué cosas extrañas suceden en estos amigos? Este parque está súper difícil ¿Qué? Mata al detective ¿Qué? No, el detective ¿Qué? Mata al detective A ver, gravi, gravi, lánzate ¿Dónde está? Dale, morita Viene, ven, aquí Oye, y si vamos a buscar a los otros ¿Dónde está? ¿Qué pasa, mis chavales? Atrás De atrás de ustedes Venga, venga Hola, chaval ¿Qué pasa, mis chavales? Creo que el Capitán América Este es el asesino Exacto, eso es lo que iba a decir No No, pero venga Casi me caigo Me comieron las pirañas, pana ¿Qué pasó aquí? No Perdón No No Gravi, gravi, ven Ey, Neto Yo creo que el Capitán América Escúchame, tienes que quedarte Yo sabía que está en palanca ¡No! ¡Es Neto! Neto, acaba ¡No! Neto, mata a Carlitos Neto, ¡Carlitos! Carlitos, mira ¡Ah! ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Nunca pierdo! Estabas viendo hacia el frente Porque si estabas viendo hacia el frente Se va a ver cuando active la palanca Gravi, ¿ya te diste cuenta Que el que me mató En la última partida Fue Carlitos, Jaime? Ok, gravi Muchas gracias Gracias por tanto, gravi La puerta de comunicación Gravi De nada ¿Dónde estás, compita? Oye, gravi Si tú eres el asesino ¿Me vas a decir? Sí No me vas a matar Gravi Gravi, ¿qué pasa si yo soy el asesino? ¡Gay! Ah, no te creas El asesino Vamos a buscar nosotros Te encontré un super escondite A ver ¿En dónde? Deja de robar El asesino ¿En el asesino? ¿Dónde estás? ¿Dónde están, panas? Es un escondite Escondido Ah, bueno Gracias ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? En un escondite ¡Ey! ¡Desaparecí! Es el neto porque si le dijera ya no sería un escondite Gravi, ¿dónde estás? Muy buena Carlitos Gamer ¡Grabi! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy atrás! ¡Grabi! 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 Aquí, 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 aquí ¡Hola! 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 Este no es asesino No, no creo No creo que sea asesino Ven aquí, vamos a buscarlo ¡Ey! ¡Den una pista! ¿Por dónde estás, este... Carlitos Gamer? Ok, gracias por la pista Ok, gracias por la pista Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Vamos a buscarlo A ver ¡Grabi! ¡Abajo a la izquierda! Ya te encontramos, Carlitos Gamer Es una estatua Oye, tienes alguien ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¿De dónde sacaste esas bolas de nuevo, Grabi? ¡Oh, no! ¡No sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto, pana! ¡Me robé a alguien! ¡A huevo! ¡Súbanse a mi suru pick up! A ver ¡Ey, Neto! Esta vez ya nadie se lo hicieron, ¿verdad? ¡Tengo arco! ¡Manda este nuevo para el centro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Grabi! 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 ¡Con el arco apúntale en la cabeza, Carlitos! ¡Apúntale al... ¡No! ¡Grabi! ¡No! 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 ¡What! ¡What! No sé qué está pasando ¡Mata morita! ¡No me mates! ¡No! ¡Neto! ¡Neto! ¡Escucho! ¿Cuántos dos más dos? ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡No te mueres y lo matas! ¡No, neto! ¡No! 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 Es piel que me está colgando Ahí está mi marito El Calito Gamer, escúchame ¿Dónde está Gravi? Hola, hola, hola Ay, pana Ah, está en la planta de abajo Voy para abajo Yo no me veo, Gravi, tú sí te veo Ahí, a la izquierda ¿Dónde pueden estar, pana? No los veo ¡Eh, así se roba el detective! A mí no me veo, qué tonta ¡No! Encuéntrame, encuéntrame ¿Dónde estás, Calito Gamer? ¿Qué pasó? Cuéntame No me mates ¿Por qué te voy a matar a ti? ¿Por qué me mató a mí? Oye, Calito Gamer, ¿dónde estás? Esto es un perreo ¡Corre, corre! Hola Hey, Gravi, ven, sígueme Vamos a buscar gente, tú me vas a decir a quién matar y a quién no Ok Ok Tú me dices si merece la vida o no merece la vida Ven, sigue, ven, sigue Sentados debajo de un árbol Como que está sonando una perrería por detrás Vamos por aquí Neto, cállate Neto, deja de ladrar, por favor Ok, me largo Adiós ¡No hay nadie! ¿Dónde te fuiste? Estoy atrás tuya, pero no sé dónde están los otros Oye, vamos a perder, Gravi Atrépelo, atrépelo rápido Ey, no te vayas Somos policías, te tenemos que hacer una entrevista Y no lo mata ¡Ay, hay dos! Ya los vi Mátalos, mátalos a todos ¡Muerto! Atrás, atrás, atrás ¡Ey, no, no! ¡Me han matado! Se la pitatearon, se la pitatearon Es tu culpa, Gravi No me dijiste a quién tenía que matar ¡777 que es mi vecino! Mi vecino Vendete a Maguchi Vendete a Maguchi ¡Ay, Neto! ¿Te diste cuenta que perdiste bien rápido en la anterior? Muy malo, pana ¡Ay, no! Pero después Soy la asesina Encuéntame, Neto, estoy escondido ¡Eres la asesina! A ver, saca tu espadota Eh, ¿cuál de las dos? ¿What? ¡Gaby! Estoy escondido ¡No! ¡Me mataron! ¡No, me sé! ¿Quién es? Tranquilos, aquí no me encuentran ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¡Es esa, es esa! ¡No sé! ¡Esperale! ¡No tienes barco no! ¡Ahí está el box! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Yo sigo vivo, sigo vivo La puedo ganar por ustedes ¡Está poniendo para el otro lado! ¡Agárrenlo! ¡Espérate, espérate! Que no me debe llegar Voy a darle la vuelta ¡Ahí está! ¡Le da ahí! ¡Por favor, dale! ¿Qué hace? ¡No le dio! ¿Qué hace la tipa? ¿Dónde está el asesino? ¡Acá, acá, acá! ¡Mira, Neto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tienes que irle! ¡Vele, vele, vele! ¡Vele, vele! ¡Hasta amigo de él! ¡Hasta amigo de él! ¡Sí, tienes que ser tu amigo de él! ¡No, bueno! ¡No tengas amigo de él! Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video En la descripción está el canal de todos mis amiguitos de aquí Que participaron Bueno, Carlitos Gamer Gravi ¿Por qué me estás tapando? ¿Por qué me estás tapando, Carlitos Gamer? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Pro! Pero ya nos estamos decidiendo ¿Por qué nos dicen? Buenas noches ¡Buenas noches! Hasta la próxima, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¿Qué se sentirá tener las nalgas hasta el piso?